Bien amigos, si no puede faltar el punto deportivo en Buenos Días, Huancayo, pues ya casi todo va quedando listo para la segunda fecha del campeonato Dakar-Huanca, en donde no solo contaremos con la adrenalina de la competencia, sino también con la demostración de manejo rudo en manos de Francisco Barco. La adrenalina y emoción que dejó el rally Dakar en el Perú aún continúa en los amantes del deporte de los fierros, por ello el Automóvil Club de Huancayo viene organizando para este domingo 25 de marzo la segunda fecha del campeonato de camionetas, mejor conocido como el Dakar-Huanca. Esta se corre cada último domingo de mes, así que este 25 están todos invitados a este torneo en la cual pueden participar. Este es un campeonato amateur, un escenario que cuenta todas las medidas de seguridad, donde no se excede la velocidad, aparte que este circuito está preparado para que todos aquellos que tengan una camioneta. Las inscripciones son gratuitas y hasta el momento hay más de 30 camionetas entre 4x4 y 4x2, las que participarán en el Dakar-Huanca, evento deportivo que tendrá como escenario para el rugir de los motores el barrio de Miraflores en Sicaia. Dos o 4x4 pueden participar, las inscripciones son gratuitas. Lo pueden hacer acá en la tienda de RF Motos, que es la tienda Ramón Ferreiros, en 13 de Arequipa, en 13 de Noviembre y Arequipa. Puede inscribirse o a través de la página web del club, www.hperu, las inscripciones son gratuitas y este domingo va a estar Francisco Vargo. De otro lado, Marco Durán, presidente del Automóvil Club de Huancayo, mencionó que la sorpresa en la segunda fecha del Dakar-Huanca será la presencia de representantes de los colegios profesionales, quienes de ganar podrán llevarse material de escritorio. Aparte de ello, se ha convocado a los colegios profesionales para que puedan participar y el ganador que participa por los colegios profesionales está llamándose pues escritorios de computadora para su colegio, así que un fin de semana en familia, yo creo que ya las lluvias se han alejado, así que aparte de eso hay comida, Sicaia con su alcalde, hacen sus festividades gastronómicas y el espacio es grande para que uno vaya con toda la familia. Pero sin duda, el plato de fondo del Dakar-Huanca será la presencia de Francisco Vargo, quien realizará una demostración de manejo agresivo con su camioneta a todo terreno para el deleite de todos los amantes de este deporte.